En el Centro Municipal de Prevención de la Violencia de Usulután, en coordinación con la Alcaldía Municipal, para este próximo martes 10 de agosto se tiene programado dar inicio con los talleres de computación básica y mantenimiento de computadoras. Los talleres están enfocados en dar todos los conocimientos básicos a la población, aquellos que deseen adquirir conocimientos en el uso básico de lo que son las computadoras, el uso de algunos programas, y el otro curso de mantenimiento, pues algo que es bien importante, aplicar lo que es un mantenimiento preventivo a nuestras computadoras, ya que es necesario estarlas revisando, darles su mantenimiento para que duren más y puedan funcionar de la mejor manera. Para el taller de computación básica hay una capacidad para 10 personas, mientras que para el de mantenimiento para 15. Los requisitos para ambos son los siguientes. Bien, para estos cursos se han puesto en realidad pocos requisitos, uno de ellos que tengan disponibilidad de tiempo, ya que los cursos son por horas de la mañana, de 9 a 11, edades de 15 años en adelante, pueden participar y por supuesto llenar lo que es la ficha de inscripción. Estos talleres serán impartidos de lunes a viernes en horario matutino. Lo que es el curso de computación básica va a tener una duración entre 4 a 6 semanas y el curso de mantenimiento de computadoras va a tener una duración alrededor de 3 semanas de formación, de lunes a viernes, por supuesto. Si usted está interesado en formar parte de estos talleres en el Centro Municipal de Prevención de la Violencia de Usulután, puede acercarse a las instalaciones a inscribirse y no dejar pasar esta oportunidad de capacitarse. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.